Vamos a pasar ahora a un capítulo muy breve que es la escultura vikinga. Lo único que vamos a decir es que los vikingos eran grandes artesanos de la madera, por lo tanto la talla en madera, el entrelazado, las formas imaginativas y simbólicas van a ser muy importantes en la escultura vikinga. Buques tallados, los hall también van a tener talla en madera, hay una tradición del trabajo en madera que después va a evolucionar incluso hasta la actualidad. Ustedes van a ver en algunos movimientos del norte de Europa como el art and craft, en Inglaterra y luego el Art Nouveau en Francia, donde hay una influencia de este entrelazado, estas formas vegetales imaginativas que llega hasta casi el siglo XIX. Bueno, escultura vikinga, poco lo que podemos decir, hay piedras con grabados que son un sistema alfabético rudimentario que es el alfabeto rúnico. De algunas letras del alfabeto rúnico, en el siglo XX los nazis tomaron algunos símbolos. Esto quiero aclararlo porque no quiero decir que los vikingos eran nazis, por favor. Si no, vikingos, estamos en la temprana Edad Media, sino que cuando llega el nacionalsocialismo al poder, fíjense que interesante, se apropia de algunos símbolos, de algunas tipografías, de algunas letras, y la va a utilizar para su propia simbología. ¿Por qué? Porque a los nazis les agradaba todo este arte vikingo precristiano. Claro, porque querían negar la tradición judeocristiana, ¿no? Entonces querían evocar, aún existen movimientos neonazis que buscan en el neopaganismo. Ustedes van a ver cada vez más resurgir todo un culto religioso neopagano, ¿no? Que se van a adorar al sol en el solsticio de verano, que van... Todavía hay un resabio, digamos, neonazi de esta cuestión de los cultos paganos o precristianos. Pero bueno, yo quería hacer la aclaración, porque ustedes van a ver, por ejemplo, el símbolo de la SS, del ministerio, de otra organización del trabajo alemán, de la época nazi, que utiliza simbología vikinga. Pero quería aclarar este malentendido, ¿no? Bueno, entonces, ¿es cultura vikinga? ¿Es poco lo que vimos? Y lamentablemente no vamos a ver más nada, porque como es escaso, tenemos que también aprovechar nuestro escaso tiempo. Gracias. 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 Gracias.